La Embajada de Estados Unidos y la Mula premieron a los ganadores del concurso de prensa digital universitario Social Media Press Challenge. La iniciativa del Social Media Press Challenge nace como un esfuerzo por darle un espacio a los jóvenes que están aprendiendo ahorita el uso de nuevas tecnologías para hacer periodismo. A mí me ha parecido una excelente oportunidad para que los chicos demuestren lo que saben y lo que no saben. Porque la idea es que sigan aprendiendo. Yo he visto mucho entusiasmo, cosa que no creí que fuese así. Parte de ellos, por eso se sumaba a su formación académica, a su cantidad de cursos que llevan por ciclo. Para nosotros tiene dos partes. El primero es para ampliar la cooperatura online de nuestra noche de elecciones en La Embajada, la noche del 6 de noviembre. Y también nosotros tenemos un programa por muchos años para entrenamiento para los periodistas. En dicho concurso participaron 20 alumnos de la UPC, realizando la cobertura de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Realmente estoy súper feliz porque no pensamos que íbamos a ganar. Estábamos súper nerviosos. La competencia ha sido súper fuerte, muy intensa. Y gracias a la Embajada, a la UPC y a la Mula por habernos permitido participar en este concurso. Bueno, me siento muy agradecido con la Embajada, con la Mula, con la UPC por darnos esta oportunidad de ganar. Los alumnos también aprovecharon esta oportunidad para conocer las áreas de redacción y audiovisuales de La Mula. ¡Suscríbete al canal!